Bienvenidos, exploradores intrépidos, a nuestra guía detallada de Titanic. En esta emocionante aventura nos sumergiremos en las gélidas aguas del Ártico en busca del secreto del Titanic. El profesor Unne, experto en investigación submarina, ha ideado un plan audaz para llegar a las profundidades donde yace el legendario barco. ¿Será su fórmula para un traje de buzo innovador la clave para descubrir los secretos ocultos del Titanic? Acompáñanos en este viaje alucinante mientras seguimos los pasos del valiente profesor Deepman en su arriesgada misión hacia lo desconocido. El secreto del Titanic, a pesar de todos los intentos por encontrarlo, seguía oculto bajo las frías aguas del Ártico. El profesor Unne lo sabía como experto en investigación submarina. Comprendía que ningún hombre podría descender lo suficiente para ingresar al interior del barco. Sin embargo, él había encontrado la solución. Después de años de meticulosa investigación, Unne había desarrollado una fórmula revolucionaria para confeccionar un traje de buzo hecho de un material completamente nuevo. Este traje tenía la capacidad única de resistir las extremas presiones de las profundidades marinas más bajas. Ahora, su brillante ayudante, el profesor Deepman, se disponía a poner a prueba este traje en un viaje épico al Titanic. El viaje prometía ser alucinante, plagado de peligros y emociones intensas. Deepman se enfrentaría a desafíos inimaginables mientras se sumergía en las profundidades gélidas donde reposaba el Titanic. La posibilidad de descubrir los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo, agitaba su mente y lo impulsaba hacia adelante con determinación. Con cada paso más cerca de la inmensa nave, Deepman sabía que estaba en el umbral de un descubrimiento histórico. Las corrientes heladas y las criaturas marinas fantasmales no serían obstáculos para él. Armado con el traje de buzo de umne, se adentraría en las entrañas del Titanic, desafiando al mismo océano que había reclamado el majestuoso navío hace décadas. El secreto del Titanic muy pronto iba a dejar de serlo. A medida que nos adentrábamos en la travesía hacia el legendario naufragio, nos enfrentábamos a un desafío aún más temible, las grutas submarinas. Estos laberintos acuáticos eran un lugar poco recomendable, infestado de tiburones hambrientos, rayas venenosas, peces depredadores y algas traicioneras capaces de asfixiarnos en cuestión de segundos. Cada paso era una lucha contra la oscuridad y la incertidumbre, con la constante amenaza de ser devorados por las criaturas acechantes o atrapados en las enmarañadas algas. Solo un camino nos llevaría a la salida de la gruta, y a pocos metros de ella aguardaba el imponente Titanic. Sin embargo, la precaución era vital, ya que algunos senderos carecían de salidas y otros ocultaban trampas mortales que podían sellar nuestro destino para siempre. La tensión en el aire era palpable mientras nos aventurábamos más profundamente en este mundo subacuático de peligro y misterio, con la esperanza de desvelar los secretos que yacían en las profundidades del Titanic. El Titanic se alzaba majestuoso ante nosotros, un testigo silente de tragedia y misterio. Si lográbamos alcanzarlo, el juego nos concedería una clave invaluable para acceder a la segunda fase de esta aventura submarina. Una vez dentro del barco, nos sumergiríamos en un escenario igualmente peligroso, con enemigos submarinos acechando en cada rincón. Desde peces espada hasta anémonas venenosas y medusas letales, el peligro era omnipresente, agravado por la presencia de los temibles pulpos. Nuestra misión en esta fase era clara alcanzar la habitación donde se guardaba la caja fuerte y una vez allí hacerla estallar con dinamita. Sin embargo, para lograrlo, debíamos encontrar tanto la palanca para abrir las puertas encasquilladas como la dinamita necesaria. Solo había un camino a seguir, entre las intrincadas galerías del barco y los huecos del suelo, que nos conduciría hacia la apreciada habitación. Cada paso era crucial. Cada desviación podía resultar en un destino fatal. La tensión era palpable mientras nos adentrábamos en los pasillos oscuros y claustrofóbicos del Titanic, conscientes de que el más mínimo error podría sellar nuestro destino de manera irrevoca. El oxígeno se convierte en nuestro aliado más crucial, en esta intrépida aventura submarina. En la esquina superior izquierda de la pantalla, un marcador nos indica la cantidad de este preciado gas que nos queda. A lo largo del recorrido, encontraremos botellas de oxígeno estratégicamente distribuidas, las cuales deberemos utilizar con astucia cuando notemos que nuestro suministro está próximo a agotarse. Cada encuentro con las traicioneras algas, los temibles peces, las venenosas anémonas y los peligrosos cables supone una pérdida gradual de oxígeno, lo que aumenta la tensión y la urgencia de encontrar nuevas fuentes de aire fresco. La gestión prudente de nuestro oxígeno se vuelve imperativa, ya que, aunque hay suficientes reservas para completar la misión, un despiste en el uso de las botellas podría conducirnos al desastre. Derrochar este recurso vital, por ejemplo, al recoger botellas enteras cuando nuestra reserva aún está considerablemente llena, podría dejarnos en una situación imposible de superar. La habilidad para racionar nuestro suministro de oxígeno se convierte así en un desafío estratégico fundamental para el éxito de nuestra misión submarina. Los arpones se convierten en nuestra única arma para enfrentarnos a los temibles enemigos que acechan en las profundidades marinas. Con un límite de 10 disparos, cada arpón se vuelve una herramienta invaluable en nuestra lucha por sobrevivir en este mundo submarino hostil. Al igual que con el oxígeno, encontraremos varios arpones dispersos a lo largo del mapa, listos para ser utilizados en el momento oportuno. Con este arma, podemos eliminar a los peces depredadores y otros enemigos submarinos, pero debemos recordar que no surtirá efecto contra las algas traicioneras, las anémonas venenosas y otros obstáculos estáticos del juego. Para maximizar nuestras posibilidades de éxito, es crucial aprender la ubicación de cada botella de oxígeno, pero debemos ejercer prudencia al recogerlas, esperando hasta que nuestra reserva esté prácticamente agotada antes de tomar una nueva. Además, debemos estar atentos a la astuta estrategia de algunos enemigos submarinos, que suelen esconderse en rincones difíciles de detectar. Observar detenidamente nuestro entorno y evitar movimientos apresurados nos permitirá anticipar los peligros y evitar emboscadas mortales. Es vital tener precaución en ciertas pantallas, ya que algunas pueden convertirse en trampas mortales. Cada paso debe ser calculado con cuidado, asegurándonos de evaluar detenidamente nuestro entorno antes de avanzar. Si encuentras áreas inaccesibles debido a la presencia de numerosos peces pequeños y cuentas con suficientes armas, es recomendable disparar sobre ellos para despejar el camino. De lo contrario, estos peces podrían reducir tu reserva de oxígeno, dificultando aún más la búsqueda de nuevas fuentes de aire fresco que las cajas de munición. En ocasiones, podrías encontrarte en situaciones aparentemente sin salida. Sin embargo, es importante no desesperarse y examinar cuidadosamente el entorno. A menudo, un análisis detallado revelará un camino oculto o una solución ingeniosa que nos permitirá continuar con nuestra misión. La paciencia y la observación son clave para superar estos desafíos aparentemente insuperables. Y así concluye nuestra inmersión en el mundo submarino de Titanic. Esperamos que esta guía te haya brindado las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y descubrir los secretos ocultos en las frías profundidades. Recuerda racionar tu oxígeno, enfrentar con astucia a los enemigos submarinos y no te desvíes del camino hacia la victoria. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura y que tus próximos viajes estén llenos de éxito y emoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.